¡Suscríbete! 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 Hace tres toques y ya tiene problemas O nos podemos encontrar con Nada, un partido del Barça Tipo el Levante, o sea que sale el Barça Con mucha agresividad Muy concentrados, con mucha electricidad Mucho ritmo de balón Y que te encuentres que en el minuto 12 metes un gol Y en el minuto 18 metes otro Y básicamente ya a partir de ahí el partido se te pone Costa abajo y al otro Costa arriba, el Valencia puede entonces Desarbolarse y una de dos o lo pasamos mal Tipo Real Sociedad O sea que tuvimos aquellos minutos De pájara o Goleamos, ¿qué pasa? Que partido plácido de punta a punta Ya os digo yo que va a ser difícil Que lo tengamos contra el Valencia de Bordalas ¿Qué quiere decir esto? Que el Barça no sostiene Este equipo Nikuman Sostiene 90 minutos De competitividad absoluta O sea no somos un equipo de punta a punta En los 90 minutos, sino que Somos un equipo con pájaras, juguemos contra quien juguemos Somos un equipo que tenemos 20 o 25 Incluso el día que nos sale el partido Redondo Tenemos 25 minutos de pájara Que si el rival lo aprovecha Nos pone el miedo en el cuerpo Entonces Porque incluso contra el Levante Que íbamos 2 a 0 Un momento que nos pone No sé si marcaron un gol, ¿no? O no lo marcaron Que luego Ansu mete el tercero O si no lo marcaron Hubo un momento donde Empezamos a sufrir Y luego Ansu sale Mete el gol Se acabó el partido Pero siempre tenemos momentos de pájara Aquí la cuestión es saber Si va a ser un partido Bueno de 70 minutos Más 30 de pájara O vamos a tener un partido De pájara de punta a punta Porque también los hemos tenido O partidos donde Tenemos el balón Pero realmente no hacemos daño Y es una posesión Sin ningún tipo de De saber qué hacer Si es más Puede ser muchas veces Una posesión Ficticia Que es un poco lo que yo vengo diciendo Del Barça de este año Que es que Nos dejan el balón Porque saben que No sabemos qué hacer con el balón Y como no sabemos Qué hacer con el balón El equipo rival sabe Que en algún momento Perderemos el balón En una zona comprometida Al no saber Qué hacer con el balón Y entonces muchos equipos Ya están planteando Los partidos con Toma tú el balón Que esto cuidado Esto nos lo hizo Hasta el año pasado No recuerdo en cuál De los dos partidos El Real Madrid No sé si aquí En el partido Aquí del Camp Nou El Real Madrid Nos regaló la posesión Porque es que se dan cuenta De que ya nos liaremos nosotros Ya nos iremos a zonas del campo Donde nosotros mismos Nos vamos a meter En callejones sin salida Y acabaremos perdiendo el balón Por falta de calidad Ya veréis como Esto es una constante Que si yo fuera ahora Entrenador de un equipo rival Mi metodología Para hacerle daño al Barça Sería justamente Lo que hizo El Granada Que es Te voy a dar el balón Y te voy a dar las bandas Y me voy a encerrar bien Encapsulado En una zona muy determinada Del campo Y ponte a centrar Y ponte a hacer el mongo Y quédate tú con la pelotita A ver qué haces Porque ya veo Que cuando te la doy Daño, daño real No haces Porque en partidos Como contra el Granada Donde se centra tanto El Barça tiene Tres o cuatro ocasiones Únicamente O sea El Barça cuando le dan Mucho el balón No es un equipo Que te genere 15 ocasiones de gol Es que te genera cuatro De hecho me hace gracia Porque incluso en ruedas De prensa Ronald Koeman decía Hombre, no hemos hecho Un mal partido Hemos tenido cuatro ocasiones Claras de gol Tío, eres el Barça Y te han dado la pelota Y has tenido cuatro ocasiones De gol Tendrías que estar flipando De no haber hecho Catorce ocasiones de gol No cuatro Claro, con cuatro ocasiones De gol Es muy factible Que no metas ninguna Con catorce Ya es más difícil Que no metas dos Es que este es la Es un tema de probabilidad Que siempre digo Es que vamos Es que al final Pero ahora Un entrenador del Barça Que se queda contento Es que hemos tenido Tres o cuatro ocasiones Claras de gol Tío, ¿de qué me estás hablando? Luego ves jugar al Manchester City Contra el Liverpool Y ya catorce veces a puerta Claro, tiene catorce ocasiones de gol Dices, claro, tío Claro, empatas a dos O lo que sea Pero bueno O le ganas dos, uno Pero claro Es que has forzado mucho La máquina de las ocasiones Con tres o cuatro ¿Qué esperas? Con tres o cuatro Es que, claro Si no tienes a Messi Para que te cuele por lo menos una Bueno, chavales Partido de hoy clave Empieza la cuesta para arriba Empieza la parte chunga Esta semana puede ser dramática Puede ser un puto drama Pero un puto drama Un puto drama Que pueden rodar cabezas Evidentemente Evidentemente la de Kuma En la primera Pero puede ser una Una semana Muy, muy trágica O puede ser un despertar De la fuerza O sea, porque esta Esta plantilla Podría despertar Y podría darnos una lección A mí por lo menos Y ganarle al Valencia Ganar al Dinamo Ganar al Real Madrid Y entonces Si esto pasa Si esto sucede Creerme Que meteré el rabo Entre las piernas Y pediré perdón Por haber dicho Que la plantilla No tenía nivel Para ganar la liga Y tendré que cambiar Mi discurso Y decir Si tiene nivel Pero son unos putos Caraduras Porque si con Kuman Si con Kuman Despiertan Hombre Es obvio Que la plantilla Estaba dormida ¿No? Me daréis esta O tampoco me daréis esta Es decir Si esta semana El Barça le gana al Valencia Al Dinamo Y al Real Madrid De quién será culpa O responsabilidad Porque estará Kuman En el banquillo Entonces si resulta Que es la plantilla Que ha despertado Y que ves Por los jugadores Al final Entonces también Tenemos que ponerles Mala cara Por los malos resultados ¿No? Teníais el mismo entrenador ¿Y qué estabais haciendo? O sea Si podíais hacerlo mejor ¿Por qué no lo habíais hecho? Pero vamos Que si el Barça despierta Yo cambiaré mi discurso Cambiaré mi discurso completamente Vamos Y encantado de la vida De cambiarlo Encantado de la vida O sea Porque yo estoy restando Para que el Barça gane Me encantaría Que el Barça ganara Los tres partidos Obviamente Me encantaría O sea Es que quiero Quiero ganarlos O sea Quiero que el Barça Gane estos tres partidos Pero ya Ya Especialmente el del Real Madrid Pero el de hoy También Y el del Dinamo También especialmente Especialmente los tres Bueno chavales Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Vecino de Spareculé Vamos a poner energía positiva Para que el Barça Hoy gane estos tres puntos Que son muy importantes Porque además Estamos empatados Con el Valencia puntos Hoy no se vale Ni perder Ni empatar Hoy hay que ganar Y empezar la semana Con mucha confianza Porque son tres partidos Que además los tres Se juegan en casa Delante de la afición Puede haber pañolada Como la cosa vaya mal Puede haber Verdaderamente Gritos de desesperación Así que bueno Pero vamos a empezar Con buen pie No empecemos por la parte Negativa de los pitos Empecemos con la parte De animar al equipo Ser el jugador número 12 Y hacer que estos tres partidos El Barça Le dé un poco la vuelta A la tortilla Y podamos realmente Por lo menos aspirar A pelear por la liga Y la copa del rey Y dar una buena imagen De aquí a mayo Si es posible Claro Ahora chavales Os lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider Cule Que será después del partido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!